No deja de salir más y más información acerca de filtraciones de la tercera película de Sonic pero esta vez todo indica que lo que se nos ha estado contando sería una realidad El día de ayer les traía a un usuario que había acertado algunas filtraciones de la película de Sonic y esta mañana nos hemos despertado con la noticia que su cuenta de ex ha sido suspendida por acuerdos de confidencialidad Pero bueno, tenemos dos nuevas filtraciones las cuales darán mucho de qué hablar Pues las películas de Sonic han venido de menos a más en cuanto a tiempo de duración La primera película duró una hora con casi 39 minutos La segunda película duró dos horas con tres minutos y esta vez se nos filtra que Sonic 3 la película tendrá una duración de dos horas con 26 minutos Por otra parte, quien ya filtró información de esta película ha dicho que en la tercera película de Sonic solo van a debutar dos nuevos personajes animados y que uno de ellos es Shadow por lo que aquí rompería con muchas supuestas filtraciones que aseguraban que Rush y Amy aparecerían en esta cinta Pero bueno, justo ayer hablaba que para Paramount Rose the Bat aún no era segura por un tema de ser un personaje bastante sexy para las pequeñas audiencias Pero bueno, ayer hablábamos que eso se arreglaba muy fácilmente con ponerle una vestimenta como lo hicieron en Sonic Prime la cual ocultaría sus encantos Entonces, de ser únicamente dos personajes nuevos los que van a aparecer en esta película y que uno de ellos es Shadow creo que la mayoría podemos estar de acuerdo que quien aparecería sería Amy la cual es la única integrante del mítico cuarteto que hace falta y aparte que sería extraño que primero metan a Rose the Bat en las películas si no a Amy Rose Pero bueno, ya lo saben yo solo les traigo día a día nueva información ya sean rumores, noticias oficiales o lo que sea que esté pasando en el universo de Sonic para que no se pierdan de ningún detalle Así que nos vemos ¡Hasta la próxima!